Aquí en Reynosa la industria de la maquila, de la manufactura es muy importante y pues parece que el tema de la inseguridad es grave y delicado. Al menos en una mesa donde estábamos 10 mujeres, 5 de ellas han sufrido incidentes de inseguridad. Frida, me contabas lo grave que es para ti salir a trabajar de mañana. Cuéntame, ¿cómo es vivir aquí en Reynosa y trabajar en la industria de la maquila? La inseguridad es lo peor que nos pudo suceder aquí a nosotros. No importa qué hora sea, desde las 5, 6 de la mañana, todo está muy oscuro. Incluso a veces tengo que llegar hasta tarde a mi trabajo para poderme salir cuando sea un poco más claro. Por falta de alumbrado, que se mira todo muy mal, a mí me ha pasado que voy caminando y me empiezan a seguir. Hay un punto donde yo tengo que marcarle a un familiar, a un amigo y decirle, ¿sabes qué? Me están siguiendo. ¿Qué hace la policía? No hacen nada. Incluso hasta pueden estar ahí y no hacen nada, se hacen de la vista gorda. Es como si no pasara aquí nada. Y tristemente hay tantos feminicidios. Es tan triste saber que las mujeres no nos sentimos nada seguras, que muchas tienen que tener un gas pimienta. Hasta para poder salir adelante no puedes por la situación de riesgo que hay en la ciudad. Si tuvieras enfrente a la próxima presidenta de México, como mujer, ¿qué te gustaría decirle? ¿Qué es lo que más te preocupa a ti? Tienen la seguridad, el alumbrado, el medicamento, la salud aquí en los hospitales, muy mal servidos. A mí me ha pasado y me he visto ahí en la maquiladora, de que en el seguro no te atienden bien, no te quieren cubrir la incapacidad, no te dan el medicamento. Y uno tiene que, supongo mucho sueldo, gastarlo en su medicamento, en sus citas al hospital y esperar que no sea nada de especialista, porque sale mucho más peor. Pues justo, Eva, tienes la pensión de tu esposo, tienes derecho al seguro social. Cuéntame, ¿cuál es tu situación con el tema de salud? Pues yo tengo cuatro años de estar batallando con la hernia letal. Y pues me da largas y todo, ya dimos lo de la sangre y nunca me han mandado a llamar. Y así me la traen y me la traen. ¿Cuatro años llevas intentando que te operen? Sí, y no, no están para saberlo, pero me costó ahorita unos análisis mil ochocientos cincuenta. O sea, lo que recibes de pensión se te va. Ahí se me va, sí. ¿Qué le pedirías en materia de salud a la persona que va a gobernar este país? ¿Qué es lo que más deseas tú? Pues que nos resuelva toda esta situación que estamos pasando aquí en Reynosa. Pues nada más escuchamos balaceras y córrele hasta debajo de la cama. Y pues ya no andamos a gusto en la calle, ya no andamos. Ahora menos que no puedo ya ni correr. Ya, ya no puedes correr. Ya no puedo. Tienes aquí tu andadera. Sí, por la rodilla se me volteó así. ¿Y por qué no te operan la rodilla? Porque así también. Otra vez me traen vuelta y vuelta. Y que ahora no, porque nada más los que trabajan en la fábrica y son primero ellos y luego que usted, ahora hasta el otro mes. Oye, ¿y cuándo te van a operar de la hernia? Pues no, no, no. Yo cumplo con todos los requisitos que me piden y no más, ¿no? ¿A qué hora te levantas tú? Yo, aunque nada tenga que hacer, me levanto a las 5 de la mañana. ¿Te levantas a las 5 de la mañana todos los días? Sí. ¿Y tú a qué hora te levantas? Me levanto a las 5 de la mañana todos los días también. Estas son las verdaderas mañaneras. Una trabaja haciendo tamales, la otra trabaja en la industria maquiladora. Dos mujeres que padecen la falta de seguridad y la falta de servicios de salud. Pues ojalá pronto te operen de la hernia. Ojalá que usted llegue y les ponga una hasta aquí ya. ¿Ya? ¿Les ponga una hasta aquí? Sí. Moralía. Gracias. 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 Gracias.